Muchísimas gracias, muchísimas gracias amigos. Por favor presten mucha atención. Su adicción al trabajo y al gimnasio le han quitado literalmente el sueño. A continuación vamos a conocer el caso de una gran cantante que ha llegado al extremo de dormir tan solo dos horas diarias y dos horas diarias varias veces a la semana. Le vamos a dar la bienvenida con este gran aplauso a la señora Cecilia Bracamonte. ¡Adelante! Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Soy un gran admirador suyo y de su enorme talento. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Lo que quisiera conversar contigo es, primero, ¿qué produce el hecho de no dormir? Primero, las consecuencias que pueden a la vez ser síntomas de un problema quizás más profundo que uno no lo tiene fijo en la cabeza. ¿Me acompañas un ratito, por favor? Vamos a mirar. Adelante, señor director. Vamos a mirar qué es lo que pasa cuando uno no duerme. Los síntomas del insomnio. Para reconocer el insomnio vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas características. Cansancio permanente durante el largo del día. Vamos a ver una persona que no se siente bien en el trabajo porque todo el día anda cansado. Una persona que no puede concentrarse con claridad. Tenemos otro síntoma, por ejemplo, desconcentración. Te hablan una cosa y después comienzas a pensar y dices, ¿qué me habías dicho? Y esas son cositas, pequeñas cosas que se van presentando y que a la larga tienen una causa. Y esto vendría a ser un efecto de esa causa. Otro, muy bien, irritabilidad. La facilidad para entrar en el mal humor. Otro, taquicardia. Aunque uno no se dé cuenta, el corazón puede estar latiendo mucho más rápido de lo que debería latir en una misma circunstancia. Y esto es producto de una glándula que está en el cuerpo que nos produce mayor cantidad de catecolamina. Se llama adrenalina, noradrenalina, epinefrina, que nos pone en realidad cansado, pero con un poquito como si hubiéramos hecho ejercicio. Muy bien. Y por último tenemos otro, el estrés. Acá tenemos un problemita porque no sabemos si esta es la causa de no dormir o es el efecto de no dormir. Por otro lado, en realidad si tenemos estrés, también hay que darse cuenta. Si es que uno no está pudiendo conciliar el sueño, es que podría estar ocultando de alguna manera un cuadro de depresión. Y para poder ver estos aspectos, nos gustaría tratar de ubicarlos en números en nuestro tubo de la verdad. Por favor, te agradezco muchísimo. El tubo de la verdad llega gracias a Faram Vitality. Muy bien. Vamos a ver. ¿Esto duele o no duele? Duele un poquito. Duele un poquito. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por ahí. Por favor. Vamos a ver. Tenemos algunos datos que nos ha alcanzado la producción del programa. Y vemos que años de insomnio. Y esto tiene que ver mucho también con la labor que haces con tu trabajo, con la actividad. Claro, los shows son en la noche y eso a veces tiene que trastocar el día, dormir un poquito más de día y vivir un poquito más en la noche. Y eso llega a producir un estilo de vida que de repente no es el más saludable. ¿Cuántos años serían aparentemente? Por lo menos 15 años. ¿Estás de acuerdo con ese número? Sí, hasta un poco más. Hasta un poquito más. Muy bien. Horas de gimnasio. Porque acá tenemos también una cosita. Es, ¿qué cosa es? Si el hecho de hacer ejercicio no te deja dormir porque uno está también todavía con ganas de hacer el cuerpo a mil por hora y demora en bajar las revoluciones. Uno se sobre... Claro. Claro, eso pasa. Sí, sí, sí. O es que más bien si no fuera por el gimnasio de repente tendrías muchísimo más insomnio. ¿Cuántas horas de gimnasio más o menos a la semana? Cuatro horas siete veces por siete días. O sea, prácticamente toda la semana. Sí, sí, sí. Pero horas de sueño, ¿cuántas son? Entre cinco y dos. Sí. ¿Qué te sucede más? No dormir, o sea, acostarte y demorarte en conciliar el sueño o despertarte a las tres de la mañana y no poder volver a dormir. Eso, lo segundo. Lo segundo. Sí, sí, despertarme y no poder dormir. Sí. Muy bien. Ese es un tipo de insomnio que tenemos que ver. Sí. Medicación. Vamos a ver. Sí. Sí. Ahora, esta medicación es dada por un médico. Claro. Eso es una cosa súper importante que tenemos que decirle a nuestros amigos. Sí. Las medicinas ansiolíticas, las medicinas sedantes, tienen que ser recetadas por un médico. Y si es mejor, si es un médico especialista, un neuropsiquiatra, una persona que nos ayude a entender nuestros problemas y enfrentarnos mucho mejor. Muy bien. Este es un consejo que espero no se olviden, por favor. Sí, sí. Acá también vamos a competir, pero ¿cuántas horas puedes haber pasado sin dormir? Mira, tranquilamente, sí, eso, unas 44 horas. O sea, dos días prácticamente. Dos días. Dos días completos. Claro. Pero, ¿qué cosas nos pasa cuando nos pasa esto? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que tenemos un poquito de falta de concentración. Ajá. Vamos a hacer una prueba entre tú y yo, porque también estamos así. No he dormido. No he dormido. Acompáñame, por favor. Ya, ya. Vamos a ver esto. Un poquito desde acá los dos. Ya. Y vamos a ver si podemos hacer este jueguito. A ver si podemos acordarnos de estas figuras. A ver. Ajá. ¿Cuánto tiempo me vas a dar? Cinco segundos nada más. Que sean diez, por favor. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tres. Ajá. Gisela. Ya. Verónica. Muy bien. Eh, Pinasco. Ya. Este, uno de los chicos de Al Fondo Hay Sitio. Está Verónica Linares. Ahí está. Ahí está. Y este. A ver, y si yo me acuerdo de más. El chico vice de Al Fondo Hay Sitio. Claro, el chico vice. A ver, vamos a ver si está. Ahí está. Ah, es que ustedes han pasado mucho, mucho rato. Yo me acuerdo. No, yo me acuerdo. ¿Qué te acuerdo? Mira, Timoteo. Ajá. Ah, ya. Ya, me acordé de Timoteo. Y me parece que estaba Federico por arriba. Ah, Federico, sí, allá. Federico estaba por arriba. Y estaba la esposa de Federico, Katia. Creo que estaba por allá. Vamos a ver. Acá. Ahí está. Cayó. A ver, sí. Yo creo que ahí estamos. Ah, está Eric. Nos faltó Jessica también. Jessica. Raúl Maju. Maju. Raúl Suazo. Y Maddie Lugas. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es lo que podríamos hacer para evitar tener insomnio. ¿Te parece? Ya. A ver, adelante, señor director. Vamos a ver. Perfecto. Evitar estimulantes. Por ejemplo, ¿tomas café? No. No. Es una gran ventaja. Sí. Yo tomo dos o tres cafés al día, tengo que admitirlo. Ya. Pero el problema es cuándo los tomas. Porque si los tomas, por ejemplo, a las dos, tres de la mañana, ese café probablemente va a ser la causa de que no puedas dormir. Entonces hay que evitar el café y el cigarro, que también es un estimulante. No fumo. Perfecto. No fumo. El televisor. Eso de tener el televisor en el cuarto es una muy mala costumbre. Porque la gente a veces se pega más al programa que está viendo que en concentrarse en conciliar un buen sueño. Muy bien. El siguiente. Todo lo que sea laptop, celulares. Creo que debe estar por ahí celulares. Sí, claro. Yo como médico no puedo dejar el celular si no está en mi mesa. Además, creo que no puedo dormir si no lo tengo a mi costado. Son varias cosas. Y la laptop, eso de quedarse pegado en el Facebook. Y vean, eso es una de las principales causas en esta época para no dormir. Café, ya lo dijimos, es como un estimulante muy, muy fuerte, especialmente a la hora que se toma. Tú sabes que yo tomo café y me puedo desmayar, ¿no? Sí. Sí, no, no. Me hace un efecto espantoso. Saquicardia. Te da tembladera, ese tipo de cosas. Vamos a ver. El siguiente, por favor. Chocolate. Unas personas creen que, bueno, me acuesto comiendo un pedacito de chocolatito. El chocolate tiene cualquier cantidad de estimulante, tanto como el café o el cigarro. Puede ser un inductor del sueño. Pero a la larga te produce insomnio. Muy bien. Cecilia, hemos armado un cuarto acá para decir algunos consejitos. Con todo. No, vamos, por favor. Por favor. Un ratito. A ver, a ver. A ver, yo creo que por acá, a ver, de repente, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Son consejitos prácticos, básicamente. En realidad, si una persona está con dificultad realmente para no poder dormir, lo ideal a veces es decir, bueno, me levanto, me doy un duchazo caliente, una ducha de agua tibia, algo así. Y simplemente después, más limpio, más relajado, uno puede conciliar el sueño muchísimo mejor. Una loción relajante. En este caso, agua de manzanilla. Tú sabes que el agua de manzanilla es una de las cosas, no solo para tomar, sino que uno puede empapar algunos pañitos y se hace toques con manzanilla y ese olor nada más te ayuda a conciliar el sueño. Tenemos, por ejemplo, un vasito de leche tibia. Hay personas que les cae mala leche, pero no debe ser un vaso muy grande, pero un par de sorbos buenos de leche tibia ayudan a conciliar el sueño. Luego tenemos, a ver, por ejemplo, un antifaz. ¿Me pasas ese negrito, por favor? Esta es otra de las cosas que puede haber y que ayuda muchísimo porque te bloqueas un poquito de esas rendijas que pueden haber donde el cual entra, pasa algo, se cuela un poquito la luz y hay un problema. Y otra de las cosas, yoga, aprender meditación trascendental, tratar de mirarse un poquito para adentro y aprender a respirar adecuadamente. Y estoy seguro que con eso uno alimenta su sueño. Agradezco muchísimo. Muchas gracias.